El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho demandaban la renuncia de los gerentes de la Municipalidad de Huamanga y de forma particular de la gerente de Desarrollo Social supuestamente involucrada en actos de corrupción en la Oficina de Imagen Institucional. El regidor Javier Saga demandó a dicho frente señalar a las personas que se cuestiona por presuntas irregularidades en el manejo del municipio huamanguino. Se habla de intromisión del retorno familiar del alcalde, que lo digan pues quién es el familiar, o sea, quién es el familiar directo, que digan con nombres y que denuncien ellos mismos, porque para eso están, no necesariamente es solamente sacar comunicados y todo ello. Asimismo, durante una sesión de consejo, los regidores aprobaron por votación mayoritaria la intervención de la Contraloría General en la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Huamanga, a fin de determinar las responsabilidades en el caso del pago de dinero a medios de comunicación en el manejo de publicidad institucional. Pobladores de Cayalli, de la provincia arequipeña de Cayoma, denunciaron la grave contaminación que genera la minera extrata, Tintaya. A pesar de las pruebas, el Ministerio Público no acepta la denuncia en contra de la empresa. Las imágenes describen por sí solas como la contaminación de la minera extrata, Tintaya, están matando a los animales del fundo Ayabedini en Cayalli, Cayoma. Estos fetos muertos fueron abortados por alpacas, que se asfixiaron con el polvo de silice, que mata a uquenios y enferma a los pobladores. A pesar de los daños, el Ministerio Público no acepta la denuncia por contaminación. Yo he vivido allá, estoy mal, estoy con el estómago mal. Estoy insoportable y no se dan... Ay, usted va a ver, usted en la cocina, el polvo, en la cama, polvo, todo, la comida, polvo, hasta el agua donde consumimos lleno de polvo, ya de adónde a nosotros. Ahora ese polvo con ácido que sale al ojo no está malogrado. La minera extrata, Tintaya, no puede negar el daño ambiental que genera. Como pruebas de ese malestar, el abogado Jesús Gómez dice se presentaron los estudios hechos por el Instituto de Ciencia y Gestión de la Universidad Nacional San Agustín y el Laboratorio Veterinario del Sur, que informan de niveles elevados de material particulado que cubren los pastizales y las fuentes de agua, obstruyendo las vías respiratorias. Se han hecho dos evaluaciones técnicas. Por un lado, el Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental de la Universidad San Agustín y por otro lado, el Laboratorio Labetzur. De manera contundente, se llega a la conclusión de que se está superando tres veces más lo permitido por la norma, ya que se señala que no debe superar el valor de 150 microgramos por metro cúbico de material particulado. Sin embargo, en las evaluaciones de campo, tenemos 475 microgramos por metro cúbico. Y esto, a su vez, ¿qué está repercutiendo? Contaminación de los pastos, mortandad de las alpacas, se está afectando la salud de las personas, todo el mundo tiene problemas respiratorios, conjuntivitis, como consecuencia del polvo generado. La población de dicho cacerío suplica por una solución, que la minera asfalte el camino por donde los camiones circulan levantando polvo y que paguen por los animales que han matado. Diariamente mueren dos alpacas y esta es su única fuente de trabajo. Pero como medida inmediata, piden que por lo menos echen agua en el camino para evitar que se levante el polvo. En Juliaca, padres de familia de un centro educativo denunciaron que reciben alimentos en mal estado por parte del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. El caso fue recogido por la Fiscalía de Prevención del Delito. La institución educativa 7550, Villahermosa del Misti, recibió alimentos en mal estado. Los panes que se repartían a 1.200 niños presentaban mordeduras. La leche entregada, mediante el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONA, también evidenciaba signos de descomposición. Los padres denunciaron que esta no es la primera vez que los alimentos llegan en mal estado. Asimismo, indicaron también de que la leche provoca infecciones estomacales en los menores. Pero ahorita nos vemos con la sorpresa que llega el pan así, que la leche les hace daño a los niños. El Fiscal de Prevención del Delito, Andrés Canzaya, tomó muestras para que éstas sean sometidas a una evaluación y determinar la composición del pan y la leche. La Fiscalía de Prevención se ha personado a solicitud de control interno de la UGEL San Román. Los miembros del control interno han indicado que se estaba extendiendo en sus panes sin las bolsitas de vencimiento. Por otra parte, el jefe de la Oficina de Control Institucional de la UGEL San Román, Américo Quispe Gutiérrez, levantó el acta en el que se señala que la empresa Interandino Alimentos Sociedad Anónima, como la responsable de proveer al PRONA. Lamentablemente hay una empresa que estaría entregando a la Dirección de la Institución Educativa alimentos que no garantizan y no cumplen con los mismos requisitos. Nosotros, la Oficina de Control, hemos observado en cuanto a la fecha de vencimiento, la empresa que estaría, estaría votando. En Pucallpa, la Corte Superior de Justicia de Ucayali estableció que el tiempo máximo de reunión entre jueces, abogados y litigantes será de una hora. Esta medida serviría para reducir la corrupción en dicho poder del Estado. El Poder Judicial de Ucayali redujo a una hora el acto de diálogo entre abogados, litigantes y secretarios judiciales. Ello, como una medida para evitar negociados que den pie a actos de corrupción, sobre todo ante las quejas reiteradas de procesados respecto a indicios de irregularidades durante los diversos juicios. Los abogados, al igual que el público usuario, justiciable, tienen acceso a poder conversar, coordinar con los jueces dentro del horario establecido, que es de 7 y media a 8 y 30 de la mañana. Lo que se ha establecido aquí es el de ejecutar el sistema integrado de justicia. Frente a esta medida, el decano del Colegio de Abogados, Juan Núñez, sostuvo que de esa manera no se combate la corrupción. Por el contrario, indicó que recortar el horario de diálogo entre abogados y secretarios o jueces impedirá atender a tiempo las diversas diligencias y, por ende, llevar un debido proceso. Yo entiendo, con unos celos de repente un poco, digamos así, exagerados, se piensa que de esa manera se puede combatir la corrupción. Y me parece que no es la forma más acertada para hacerlo. El impedir que el abogado ejerza su derecho a trabajo con la corrupción del caso, no significa que con eso se va a acabar la corrupción. No es cierto.